Comenzaremos rápidamente, primer paso, picar el pimiento en tajadas delgadas En una bolsa combinamos harina, comino y pimienta En la combinación echamos el pollito para poder dorarlo En aceite bien caliente ponemos los trozos de pollo luego de haberlos pasado por la harina Luego lo volteamos para que dore por ambos lados Cuando el pollito está bien dorado echamos el pimiento picado, los dos cubitos sazonadores o una taza de caldito de pollo Movemos un poquito, tapamos por un instante Luego de unos 5 minutos echamos un poco de agua para que suelte el jugo del fricassee Tapamos nuevamente y dejamos cocinar durante 15 a 20 minutos Este rico fricassee lo acompañaré con un rico arroz blanco y un cremoso puré de papas Si quieres saber de estas recetas, entra a mi canal y mira como preparo las otras recetas de arroz blanco y del puré de papas Pasaremos el pollito nuevamente para verificar la consistencia del jugo y la cocción del pollito Si desean pueden agregarle brócoli, champiñones o espárragos en pequeños pedazos Poniendo a cocinar por 5 minutos Me despido esta vez dejándoles con la recomendación de que se suscriban a mi canal Y sigan recibiendo las recetas que tengo para ustedes Un fuerte abrazo a mis queridos amigos Cualquier consulta me la dejan en un comentario Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!